En Morales Alimentación, ¿cómo está Julián? Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos otra vez. Oye, te pregunté, no sé si la otra vez te pregunté lo de Hubertus. Sí, es una cosa curiosa, cuando nací se casaba el príncipe Hubertus, mi madre dijo que no iba a ser menos príncipe. Y ahí está, ya te lo puso y tenemos al príncipe de la alimentación, ahí lo tenemos bautizado. Bueno, cuéntanos porque muy bien las propuestas de toda la semana y hoy que nos vas a traer, ¿no? ¿Y con qué producto? Estoy viendo por ahí un poco de viejo ya... Pulpo, creo, ¿no? Pulpo, pulpo. Pulpo. Nosotros somos muy fuertes en pulpo, sobre todo porque vamos a origen, es decir, nosotros vamos a Marruecos, elegimos los barcos, elegimos la campaña, mi jefe se dedica a eso, y como eso vamos a todos los demás productos, pues solemos ir a origen, y somos muy fuertes y muy entendidos, y casi todo un pulpo de España pasa por nuestras manos. Pues qué maravilla, pues cuéntanos, ¿no? El pulpo, no sé si es aquello que... ¿Hemos hecho un canelón de pulpo? ¿Un? Un canelón de pulpo. Ah, un canelón. Un canelón de pulpo. Por un lado, hemos hecho una cremita de boniato, hemos cocinado el boniato en el microondas, que en todas las casas tenemos, es una técnica muy interesante, porque cocina la gente hacia afuera y no incorpora agua, y luego hemos hecho una cremita, hemos hecho una cremita. ¿Vale? Lo que hacemos... ¡Ojo, eh! Ahí tiene... Eso es denso, ¿eh? Sí. Entonces, es una cremita, lo que hacemos ahora, vamos a darle forma. Ah, mira qué bien. Muy sencillito. Entonces, ya tenemos lo que es la base, en vez de la patata como el pulpo, ahora que ya la me llega, pues lo hemos hecho con borneando, por darle un giro de vuelta. Por otro lado, vamos a coger un canelón de pulpo, ¿vale? Esto es muy sencillo, pues hemos hecho una bechamel, ¿vale? Hemos cocido un pulpo, el pulpo se pone a huervir, no se pone sal, escaldamos tres veces, sobre todo para que no se espele, y lo dejamos unos 40 minutos. Retiramos el pulpo, y lo que hemos hecho, que en ese agua de pulpo, con un poquito de remolacha, hemos cocido la pasta del canelón, por eso nos ha cogido ese color, como si fuese una pasta de pulpo. Por otro lado, hemos picado el pulpo, hemos hecho una bechamel, con un poquito de mantequilla y harina, lo hemos salteado todo, y hemos cojado esa bechamel. Hemos rellenado el canelón, y lo que hacemos en casa es medirle un segundo en el microondas, y ya lo tenemos puesto. Vamos a incorporar también el segundo canelón. El segundo canelón lo incorporamos. Está genial, y aparte siempre, lo que nos enseñas durante la semana, que tiene una presentación también que nos llama la atención. Sí, buscamos un poco el... Pues es... No sé, buscamos sorprender un poco, ¿no? Sí, porque con el color de... Vamos a cambiarlo de sitio, que no me ha gustado mucho el sitio. Ahí está, ahí está. Ahí sí me gusta más. Perfecto. Vale, entonces lo que hemos hecho, ahora vamos a decorarlo. ¿Qué hemos cogido? Pues hemos cogido el pulpito, ¿vale? Y hemos hecho un carparazo de pulpo. Hemos cortado muy finito, lo vamos a poner aquí por encima. Para que la gente sepa que también es pulpo, Que no solamente es el color. Claro que no diga, bueno, ¿y esto qué tal o qué quiere...? No, no. Vamos a buscar otra rodajita bonita. Esta mismo. Y la ponemos. Vamos a poner esta aquí arriba. Ahí está. Toma ya, rematando. Ya digamos que tiramos más o menos el plato, ¿no? Un plato muy sencillo. Lo que vamos a terminarlo es, hemos cogido, esa agua de pulpo que hemos cogido la pasta, que es el caldo del pulpo, la gente lo suele tirar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, lo reducimos, lo reducimos, ya está todo el sabor del pulpo. Lo hemos puesto con la remolacha para subirle un poco el color y tenemos una salsa muy interesante. Cuando dices que reducir, ¿eso cómo se hace? O sea, ahí aguantando. Reducir es por evaporación. Claro. Entonces cuando ponemos, por ejemplo, cinco litros de agua a hervir, y va reduciendo, al final pone evaporación. Hasta que llegue ahí al... Técnicamente se dirían los grados brick. Es un refractómetro que se pone con un aparato, se echa una gotita, se vea la luz y te dice el extracto seco que hay dentro. Ya se llama técnico. ya puedes parar. Dice ahí en ese momento. Un plato muy vistoso. Vale. Continuamos con un germinado que se llama mizuna. ¿Vale? ¿Mizuna? Mizuna cuando lo comemos nos simula un poco a la pimienta recién molida. El pulpo aquí a la murciana, al horno que le ponemos en la pimienta, el zumo de limón y el aceite, pienso que combina muy, muy bien. Entonces podemos poner unos germinaditos de mizuna encima que simulan... Pásame el tarro de mizuna cuando termines. Vamos a ver. Ahí lo tienes. ¿Esto por qué? ¿Porque es asiático o algo lo de mizuna? No, cada vez en el mundo los germinados. Aquí se cultivan muchos germinados en la Argentina de Murcia por el clima que tenemos. Entonces es muy interesante. Fuera. Déjame, déjame la mizuna, el tarro aquel. Ahí, yo lo cojo. Como me has dicho, que tiene como un toque... Picante a recién molido. A pimienta. A pimienta. Un poquito de sal. Y como no, mi pita de aceite de todos los días. Ojo que es verdad, que pega aquí el... El punto picante, sí, sí. Creo que es un plato muy, muy sencillito, muy original, lo podemos tener hecho en casa. ¿Cómo lo ves? No, está genial. Te lo veo muy, muy vistoso y aparte es muy económico también, ¿no? Porque ya no es por el pulpo entero, estamos picando el pulpo, estamos alargándolo un poco. ¿Y el pulpo este lo encontramos también en los superhitalos? El pulpo este lo podemos encontrar en todos los supermercados, ¿de acuerdo? Trabajamos pulpos que pasan, hay pulpos desde 100 gramos hasta 6 kilos, ¿no? No, hay pulpos que, te adivinan hasta quién va a ganar un mundial, ¿no? El pulpo Apolo, o sea que... Sí, aquí hay mucha cultura del pulpo en Murcia, lo que es supercurioso, ¿no? Que la gastronomía cambia mucho, nosotros tenemos 6 delegaciones, entonces cubrimos desde Granada hasta Alicante, hasta Albacete, claro, y cada 50 metros va cambiando la técnica del pulpo, porque, por ejemplo, en Cartagena es la cartagenera, aquí es la murciana, por otras zonas es frito, en la zona más tirada para Alicante es pulpo seco. Bueno, y esa es la maravilla, que así vamos a cada sitio y probamos el pulpo que tenemos a ese estilo. Julián, Hubertus Galvez, gracias por estar en Murcia Conecta. A vosotros, por internet. Mañana rematamos, mañana viernes ya, sí, ¿no? Ah, pues rematamos la semana contigo, un placer como siempre. Como siempre.